Chontico Millonario, gane, gane tempranito, chontico millonario, cobre, cobre rapidito. Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Millonario, gane tempranito, cobre rapidito. Nos acompañan las delegadas quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. La Fundación Social Gane los invita a la gran donatón de sillas de ruedas. Si usted quiere ser uno de los beneficiados, puede inscribirse hasta el próximo 13 de mayo. Mayor información en la línea 317-667-2042. Ahora sí, buena suerte para todos, juguemos al Chontico Millonario. La primera balota es la número... ...cuatro. La segunda balota es la número... ...dos. ...dos. Vamos con la tercera balota, que es la número... ...repite, dos. Y la cuarta balota, para conocer el número ganador... ...es la número seis. 42-26 es el Chontico Millonario para hoy domingo 8 de mayo de 2022. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente en el sorteo del Chontico Noche. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.